MONEY DREAMS Hey yo honey Que estoy invirtiendo pa' sacar dinero Y comprarte un Ferrari Puro guichita en party I'm searching for money Ahorrando pa' pagarte un viaje a la playa de Cali Y un pisito en Miami Mira, sigue siendo la veo de mis drogas Ni bitches, ni cocaine, ni el juego, ni la consola Entre ceja y ceja a todas horas Si la consigues, todos te siguen como a la yatola Con esa mierda cualquier fiera se toma Te lo digo muy en serio, negro, cero broma Soñando con tener a esa pretty woman Y pasearla por la calle con la faldita a los curnicomas Mis divas y mis madonna Casi siempre vestida de verde, rollo croma Si vas con ellas abren todas las puertas Porque controla la guerra al mercado, el arte y la moda Te cuida y te consuela a ti, a los de tu zona Pero empieza a pensar en problemas si te abandonas Fela, búscala tú a ella, no llegas sola Niño, ¿a qué esperas? Sala y fuera, todo por el dólar Yo, honey, que estoy invirtiendo pa' sacar dinero Y comprarte un Ferrari Puro Gucci Tampari I'm searching for money Ahorrando pa' pagarte un viaje a la playa de Cali Y un pisito en Miami Niño, llevo diamantes en las pupilas Si vamos pa' tu city te cambiamos el clímax Euros, dólares, pesos y liras Te juro que no hay remedio que me calme A mí esta gofiva Harto ya de esperar en la fila De soñar con ese culo desnudo cuando desfilas Te sigo buscando dinero porque me pierdes El bucle de siempre, de enero a diciembre Hermanito, cuando saco un hip chapo, diez picos Si me vengo con mis guapos, vamos todos benditos Detrás de ese contrato, de ese chito En la movie desde chico, no sé si me explico Fuck that, trabajando en festivo El santo día maquinando pa' sacar el efectivo Basculando entre el ángel y el diablo con los que convivo Si entro al campo, marco el tanto de Cisillo Yo honey, que estoy invirtiendo pa' sacar dinero Y comprarte un Ferrari Puro wishy damn party I'm searching for a money Ahorrando pa' pagarte un viaje a la playa de Cali Y un pisito en Miami Yeah, yeah, yeah Jumps out of money California Jumps out of money Jumps out of money In the city Yo no quiero pasar más por los escaparates con la cara larga, hermano Yo quiero comprar primero Amor y plata Esto es música pa' rodarlo lento La calle está hecha pa' chicos atentos Oro en el pecho, barras en la riñonera Dinero negro, rebook nuevas Smoke chiva chiva like meta So classy Le narro el barrio como Spike Lee Pa' dar palo deja el Lambo y coge el Auris You know what I'm talking about Te lo explico gratis Me encanta esa mami Me la llevo a la casa Aunque ella solo quiera mi bolsa Se lo vuelco en el coño Se pone cachonda Y me la joyo en la alfombra ¿Cómo puede ser tan zorra? Divagando en el cosmos Psicotrópicos Noches de rock sinfónico Haciéndolo de siempre Ahí vamos chicos rolling the days A los que queréis tocarme mejor ni lo intentéis Andando por la calle como Matthew Mcgonahill No entras en mi club Te cobro como zona azul Del retrovisor colgando la cruz Martin Millers Grey Goose Puta show me up Shimmy shimmy up Roofs Nos lo estamos ganando Si estás en mi contra ven y dime algo Empezamos con malas cartas Malfario Y ahora tengo la baraja y yo la reparto Barabarabarapap Negruueika El dinero está en la ciudad Sal y cógelo si tienes huevos primo No se consigue na' Tirado la cama dormido Barabarabarapap Negruueika El dinero está en la ciudad Sal y cógelo si tienes huevos primo No se consigue na' Tirado la cama dormido Los niños tienen que comer Ellos no tienen la culpa Te roban el reloj, la cartera y la chupa Nadie regala el respeto aquí en la jungla Si metes las patas ya no lo cuentas nunca Hay poco pastel y muchas bocas juntas Coge lo que puedas, cómprale algo a tu puta Te llevan detenido y empiezan las preguntas No te vayas de la lengua chico aguanta la tunda Los niños tienen que comer, ellos no tienen la culpa Te roban el reloj, la cartera y la chupa Nadie regala el respeto aquí en la jungla Si metes las patas ya no lo cuentas nunca Hay poco pastel y muchas bocas juntas Coge lo que puedas, cómprale algo a tu puta Te llevan detenido y empiezan las preguntas Uno mismo ha de afrontar los problemas que se busca Barabarabarapap Negruueika El dinero está en la ciudad Sal y cógelo hermano Lucha por ellos Consíguelo Barabarabarapap Negruueika El dinero está en la ciudad El dinero está en la ciudad El dinero está en la ciudad Si tienen que visiten r 1700 No te vayas de irme ¡Suscríbete al canal!